Sanidad certifica que el baño en el río Alberche a su paso por Escalona es apto. Todos, repito los informes, uno detrás de otro, el último de hace un par de días, confirma que el agua del río Alberche a su paso por Escalona es apta para el baño. Tiene unas condiciones excelentes de salubridad y tiene unas condiciones excelentes para el baño. Fue un informe de la Comisión Europea quien sembró las dudas hace una semana. Recomendaba que estas aguas se declarasen no aptas para el baño de forma permanente. El alcalde ya ha pedido al comisario de Medio Ambiente que rectifique y que no se siga haciendo daño a un pueblo, dice, que vive del turismo. Le requiero para que corrija ese informe, para que diga un informe o en su informe diga lo que es verdad, que el agua es apta para el baño. Incluso le invito a que venga a Escalona a conocer de primera mano el agua, a que conozca de primera mano el río. Sostiene el alcalde que el informe de la Comisión Europea se basó en una supuesta muestra tomada un día aislado al año y sin contrastarlo con los informes periódicos de las autoridades competentes. Asegura que a lo largo de 2015 y de 2016 todas las muestras señalaron que el Alberche a su paso por Escalona es apto para el baño.